hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de viajar con fabi y hoy estamos en un sitio que si te doy una pista y te digo volaba donde es que podemos estar pues estamos nada más sin nada menos que aquí en este edificio que veía aquí es donde nació el golf aquí comenzó toda la historia estamos en san andrews hola a todos y vamos mueve ese cuerpo que vamos a hablar un poco del campo de golf el campo de golf está registrado que en el 1552 se otorgó la primera licencia esto que veis aquí es el famoso puente donde todos los torneos se ve que los jugadores cruzan por él este es un campo de golf más antiguo del mundo pensar que este campo de golf se encuentra muy cerca de la playa mantenerlo cuidar este césped vale muchísimos millones están los mejores profesionales del cuidado de un campo de golf se encuentran aquí pensar que tienes un césped excelente al lado del mar donde la brisa y el agua salada afecta mucho a la vegetación bueno hoy es domingo y estamos aquí en el campo de golf y los domingos el campo de golf está cerrado es una norma que tienen que dicen que bueno que cuando vamos a hacer un césped jefe de nuevo al cuando descansa el campo de golf y permiten entrar a todo lo que es la zona de los greens, a toda la zona del recorrido del campo y la gente, no hoy porque hace mucho frío, pero que en verano, los domingos, la gente acostumbra a venir aquí y a hacer un picnic, a caminar, a echar el día y estar un poco tomando el sol. El campo de golf se encuentra muy cerca de la playa, como podéis ver, y ahí tenéis la playa detrás mío, es un campo que según una revista norteamericana está considerado el mejor campo de golf fuera de los Estados Unidos. En este campo de golf han tenido gente que ha ganado el circuito de ellos, el evento de ellos, gente como Tiger Woods o Nick Faldo o el mismo Severiano Ballesteros o Jack Nichols, son personas que han ganado el torneo de golf de aquí de San Andrés. Como les dije antes, aquí nació el golf y aquí comenzó toda la historia de este deporte que mueve millones de personas por todo el mundo. Esto que veis aquí es la Casa Club, la parte de aquí atrás. Está cerrado, no hemos podido disfrutar de la historia que hay dentro, pero bueno, intentaré buscar algo de fotografía o documentos para poder agregarlos en el vídeo. Esto es lo que hemos podido ver por una de las ventanas, uno de los salones, y ahora podés hacer una idea del lujo que hay. Aquí está el recorrido del campo de golf, como les he comentado, está al lado del mar. Es un recorrido que va en dirección a las agujas del reloj. Es decir, el ti de salida, el hoyo de salida, se encuentra por aquí, y hace todo este recorrido, en sentido a las agujas del reloj. Como podéis imaginar, todas las tiendas, todo lo que hay alrededor, en realidad todo San Andrés, se mueve con publicidad, y mueve todo lo que es el tema de souvenirs y productos de golf. Bueno, y caminando por la ciudad, me encuentro con esta cafetería, que dicen que aquí el príncipe Williams y lo que es su actual mujer Kate, se encontraban para tomar café. Ahí lo dice el cartel, solo para café, con cofes para café. Bueno, una anécdota que hay aquí. Seguimos caminando por la ciudad, y vamos a visitar otro... Uy, 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 hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted, don Francisco? Luego nos vemos. Hasta luego. Bueno, llegamos aquí a los pies de esta iglesia, y este hombre, el George Wizard, este era un predicador protestante, que fue traicionado por un cardenal, y como siempre, ¿dónde ha terminado? Pues en la hoguera. Ahí está el sitio donde lo han quemado, están sus iniciales, y bueno, lo que pasaba siempre, aquí tenían la hoguera, era como la barbacoa, siempre estaba encendida. Y aquí hay una imagen de cuando lo quemaron al hombre, y supuestamente lo quemaron por herejía, ¿no? Por un hereje. Bueno, si bajas por esta rampa, llegas a una pequeña cala, a una playa, también ahí se ve que cuando sube un poco la marea, la gente se puede bañar, y hay como piscinas naturales, donde en verano dicen que esto es muy bonito. Bueno, y ahora, yendo por la calle, me encuentro con esta iglesia tan bonita, y escucho ese coro, y bueno, crucé la calle corriendo para intentar entrar y escuchar y ver en directo el coro. Pero bueno, resulta que me llevo la sorpresa que el cura, el cura de esta iglesia, pues se ve que no quiere gastar mucho dinero, y en realidad el coro ese, cuando entré, no había nada. Es que lo que pone es un disco, se ve que el jodido no quiere gastar dinero, y habrá dicho, yo aquí pongo un disco y traigo a toda la gente el domingo por la mañana. Y nada, pues me quedé sin ver el coro de la iglesia. Bueno, frente a la iglesia encontramos este monumento, que es un gato que se llamaba Hamish Makhamish. Este gato nació en 1999 y murió en el 2014. Lo cómico de esta historia es que este gato tenía su dueño, pero que vivía en la calle. El gato estaba todo el día en la calle, había noches que decía la dueña que no volvía a la casa. De hecho, hay fotos que vais a ver ahora donde el gato se iba a las tiendas, se ponía en la puerta, le daban de comer, entraba en otra tienda, dormía la siesta. Vamos, que el gato vivía como un rey. Hacía lo que quería. Y aunque no lo crean, el gatito este tiene más de 8.500 seguidores en Facebook. Buscarlo. Se llama Hamish Makhamish. Y ahora viene un momento decepcionante porque al final de la calle principal, cuando vas andando, al final de todo, que llegas a la playa, te encuentras con esto, con la catedral de San Andrius. Esta catedral es la más grande que hay en Escocia. Es un estilo gótico. La construcción duró 158 años. Dicen que se terminó en el 1318. Esta catedral tuvo de todo. Tuvo incendios, tuvo vendavales. Pensar que está construida a orillas del mar. Hay un acantilado por detrás. Y bueno, le ha pasado de todo. Y lo triste es que cuando llego, encuentro todas estas vallas y un cartel que decía que hay un riesgo de que se pueda caer, se pueda desmoronar, que pueda haber un peligro. Y entonces lo han cerrado. Y nada, los listos que no tuvieron mejor idea que cerrarlo todo, poner ahí unas vallas muy grandes. Para grabar estos vídeos he tenido que subirme en lo alto del muro para poder grabar porque si no es que te sale toda la valla en todas las imágenes. No sé, no entiendo por qué han hecho esto. No creo que se pueda vallar todo. Se podría caminar un poco por los costados. Bueno, y volvemos al centro. Vaya, otra vez este hombre aquí. Hola, ¿cómo estamos? Que no, que no, que otro día me paso con más tiempo y tomamos unos mates. ¿Vale? Venga, hasta luego. Bueno, y si por esta avenida que al fondo de todo está la catedral, al principio, a mitad de la avenida más o menos, te encuentras con esto, con un parque y estas ruinas que a ver si lo pronuncio bien. Esto es el Bergfriars y es un es un convento dominico de Santa María se dice que es de finales de la Edad Media y no hay un registro exacto pero calculan que el primer prior que fue conocido en esta casa es del 1464. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que pasa siempre con la Reforma Escocesa y los católicos, los protestantes, pues que la ligaron parda y en el 1559 echaron a los frailes y le metieron caña al edificio y esto es lo que ha quedado del edificio. El pobre edificio recibió, creo que le pegaron fuego, lo quisieron destruir y bueno, lo único que sobrevivió es esta parte nada más. la calle principal en un extremo llegas al mar y en el otro te encuentras con esto que es las antiguas murallas de San Andrius. El pueblo es muy fácil de caminar, de recorrer. San Andrius tiene unos 20.000 habitantes, es pequeño y comenzando por aquí puedes verlo. es muy fácil de andar, no tienes que ir en taxi o en coche, nada para conocer los sitios. Este es el puente que estuve hablando en otro video de la M90, por aquí es donde pasa la mayoría de la gente que va para el norte. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte y dejar algún comentario. Nos vemos en otra. Adiós, Francisco. Ya nos vemos en el Vaticano un día de esto y muchas gracias. Bye, bye.